El Servicio Nacional de Guardacostas celebra su semana en el cantón de Golfito, una celebración especial que está dedicada a las mujeres guardacostas que sin importar las travesías, trabajan para velar por la seguridad de las personas. En el Servicio Nacional de Guardacostas destacan el trabajo de estas damas. Cinco oficiales que trabajan conmigo y principalmente tres son de acá de Golfito, entonces qué orgullo para ellas ser las anfitrionas de esta semana en Guardacostas. Y como había dicho anteriormente, esa mujer valiente que sufre en el mar y aún así ella da su vida porque la seguridad de nuestros ciudadanos, la seguridad del ciudadano golpiteño esté bien. Estamos muy orgullosos de compartir con ellas en este trabajo que es difícil, muy muy difícil, pero aún así con Hidalguía ellas demuestran que están para servirle. El próximo sábado se realizará la inauguración de la nueva sede de los guardacostas en Golfito con la presencia de las altas autoridades del gobierno. Creo que además de que es un cuerpo policial muy importante para el cantón y para el país y lo tenemos una sede en Golfito que precisamente esta misma semana se va a inaugurar nuevas instalaciones para darle las condiciones a esta policía. Además de eso, para nosotros es muy importante esta celebración de la semana del guardacostas acá en Golfito porque también damos a conocer lo que tenemos en Golfito y podemos compartir con gente de toda la región y del país. En esta celebración se hacen presentes guardacostas de todo el país y hay múltiples actividades para que las personas pasen unos días muy agradables y conmemoren la semana de tan importante cuerpo policial.